Acabo de terminar de subir el video de Omar Gómez Lucatero, el candidato de Aguililla que fue asesinado, candidato independiente, cuando me comparten otra nota de otro candidato asesinado también en Michoacán. En este caso del cártel del PRD, Fernando Ángeles Juárez fue asesinado la mañana del día de hoy y con él ya suman cuando menos cinco candidatos asesinados en Michoacán en el mismo proceso electoral. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán confirmó el asesinato y señaló que miembros de su grupo pericial ya se trasladaban al lugar allá en Ocampo, en Michoacán. Apenas el jueves habían asesinado frente a la alcaldía de Taretan, Alejandro Chávez Zavala, que fue acribillado cuando pedía el voto de casa en casa en el municipio. También fue asesinado el candidato independiente que mencionábamos en el video anterior, Omar Gómez, allá en Aguililla y obviamente pues esto va en aumento, ¿no? Porque también habían asesinado a Maribel Barajas, candidata diputada del Partido Verde Ecologista de México y pues ya van con este cinco candidatos asesinados en el estado de Michoacán, cinco. Se está mencionando en el caso del candidato Omar Gómez Lucatero, el candidato independiente de Aguililla, que sus familiares están señalando al actual aspirante del PRI de ser el autor intelectual, cuando menos, del asesinato de Omar Gómez. Que él lo mandó matar, que lo responsabilizan el hombre, este se llama Osvaldo Maldonado y lo responsabilizan del asesinato de su familiar, del candidato Omar Gómez. Pero bueno, ¿y esto en qué va a parar? Un candidato más del PRD asesinado en Michoacán. En esta ocasión contendía para la alcaldía de Ocampo y pues también lo acribillaron. Gracias. 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 Gracias.